¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo de ARK y bueno pues estamos con Lexos y ¿Qué pasa compañero? ¿Qué tal? Muy bien ¿Y tú? Bueno, estoy excelente, vamos a explicaros hoy básicamente chavales un vídeo trailer que salió ayer de ARK, ayer por la tarde Y bueno, que lo primero que voy a hacer es ponerlo en la descripción por si no lo habéis visto, que lo veáis Porque es un vídeo que ha generado un poquito de polémica ¿Vale? Y yo voy a explicar pues todo lo que... bueno, vamos a explicar un poquito todo lo que va a traer esta actualización Que todavía no va a salir ¿Vale? Simplemente un trailer diciendo saldrá ¿Sabes? En plan, pero no está puesta ni la fecha exacta y todavía queda bastante para esto ¿Vale? Pero bueno, es algo que ha generado un poco de polémica porque es un poco futurista podríamos decir Pero lo primero de todo que queremos decir es que la actualización no la hemos hecho nosotros ¿Vale? O sea que si os gusta bien y si no os gusta quejarse a los de ARK ¿Vale? No a nosotros que nosotros solo hacemos el vídeo explicándolo ¿Vale? Así que bueno, pues básicamente vais a poder ver en el vídeo, como digo, lo voy a dejar en la descripción Que bueno, es una actualización que se llama Tech Tier, el cual pues es un futurista vamos a más no poder En el cual pues se incluye básicamente una super armadura para los seres humanos por así decirlo Un super arma y después también hay armaduras de Rex, bases subacuáticas, armaduras para mosasaurios creo que he visto Y un montón de locura, ¿no Alex? ¿O sí? Sí, a ver, una cosa que hemos de diferenciar bien es lo que va a salir antes y después todo lo que es la Tech Tier La Tech Tier es, vamos a decir, como el nivel superior al Fabricator Vamos a tener que crear como una nueva mesa de crafteo, la primera el Smitty, después está el Fabricator Y va a venir después la que desbloquea todo lo del Tech Tier, ¿vale? Donde se hace todo lo del Tech Tier Esta es donde vamos a hacer una armadura, donde vamos a hacer armas Donde vamos a hacer cosas como se está hablando de prismáticos y cosas así Muchas más cosas, pero que de momento casi nada de esto tiene una fecha definitiva Sí que hay algunas cosas que ahora vamos a avanzar y qué es lo que primero va a venir Pero ha de quedar muy claro porque hay gente que se puede liar pensando Oye, solo son cuatro cosas, no, vienen muchos, es como una nueva gama Vamos a decir, calcular que van a llegar puede que sea como unos 30 enagramas nuevos 30-35 enagramas nuevos Vale, pero estamos hablando que lo más seguro es que esto venga a principios del año que viene Cuando va a salir en teoría oficialmente el juego, ¿no? Eso sí Sí, va a venir, es decir, en el primer trimestre de 2017 Decían que lo iban a sacar a finales de 2016 el juego Pero ya hoy, o sea, ayer, perdón Salió la confirmación de que será primer trimestre de 2017 Al final cuando se haga el juego definitivo Vale, o sea que todavía nos queda bastante Y bueno, pues han dicho que cuando venga la, digamos, el juego final Es cuando va a salir ya con todo esto O sea que digamos que seguramente no vamos a poder probarlo Sin comprar el juego definitivo O si lo podemos probar será muy poquito antes, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver en este trailer? Yo lo que veo es una armadura que flipas Un arma que flipas y después unas monturas también de Rex y de Mosasaurio que he flipado Después también tenemos una base subacuática Que esto es algo que ya hemos filtrado anteriormente en otros vídeos Igual que la armadura de deck esta, pues a lo mejor la filtré yo hace 6 meses en el canal O más Y la pudimos incluso ver, ¿vale? Que sacaron un mod Digamos que activando los códigos de... De esto, básicamente Que ya estaban metidos dentro del juego pero sin activar Entonces, pues lo que vamos a hacer es explicaros Qué funciones tienen cada cosa Si puedes, Lexos y tú que lo sabes perfectamente Dinos qué funciones tienen desde la cabeza hasta los pies Esta armadura que vamos a tener Cada persona, ¿vale? Se puede hacer una armadura que supongo que será difícil de craftear, ¿no? Lo siguiente Pero que al final la podremos conseguir Una armadura para ser humano Que tiene las características que nos va a explicar ahora Lexos y A ver, hay un rumor, primero de todo Que dicen que lo que es la armadura, la arma O sea, lo que se ha visto en el trailer Ajá Lo van a dejar ir antes de finales de 2016 Rumor, ¿vale? Vale Pero dicen que puede ser A mí me suena raro básicamente porque si dejan ir esto También tendrían que dejar ir la mesa para craftear todas estas cosas Pero el rumor está En teoría la mesa esta que hace los antidotos y tal Se supone que dijeron que iba a servir para hacer en un futuro Nueva armadura y todo eso O sea, que puede ser que sea con esa mesa, ¿eh? Sí, podría ser y entonces tendría todo mucha más lógica Eso podría ser, la verdad Entonces, a ver, vamos a ver La armadura, vamos a decir que Tiene, aparte de que tenga más armadura O sea, que te dé más protección de la antidisturbios Ajá Tiene otras características Cada pieza de la armadura Es decir, los guantes, la pechera, la cabeza Las piernas y los pies Tienen dos características especiales Aparte de unas características generales Que tiene toda la armadura Entonces, primero me voy a explicar las generales Que es, por ejemplo, que es termorregulable Por lo tanto, no pasas ni frío ni calor nunca dentro de ella Vale O sea, que te puede ir a la nieve o al desierto Que da igual O un golpe de calor de scorche no te afecta Vale, perfecto Y otra de las características que tiene Es que esa armadura tú le puedes ir cambiando la tonalidad Y el color cuando quieras, ¿vale? Así un poco se... Bueno, ya se ve Es algo detallista, pero bueno Pero después ya yendo Y también que se va a poder respirar con ella debajo del agua Ajá Pues vaya cheto armadura, ¿no? Sí, no, está muy cheta Está muy, muy cheta Entonces, por ejemplo, en lo que es el casco El casco tiene una habilidad Que es que te recono... Tiene como una... Como un lector, ¿vale? Que te reconoce quiénes son tus aliados Quiénes son los de tu tribu Y quiénes son las tribus enemigas Aparte de eso, te reconoce En qué estado está cada dino Si está en pasivo, en neutral o en agresivo ¿También de los enemigos? También de los enemigos Vale No sé si lo habéis visto en el trailer Hay alguna imagen que... Es como que pasa un radar que hace pum Y sale como una onda Y salen los dinos enemigos en rojo Y los aliados en verde Por así decirlo O sea que es como que tiene una especie de radar El casco Que tiene esa función Por así decirlo, ¿no? Sí, sí, correcto Vale Entonces, aparte de esto También tenemos lo que... Eso sería la cabeza Dicen que otro De los... Vamos a decir De los... De las ventajas que tiene Son... Que tiene visión nocturna Pero Otro de los rumores Y voy a decir Que porque está cogiendo tanta fuerza Es que esto es falso O sea, sí que lo va a tener Pero que ya entre comillas Como que lo incluyen En la primera habilidad Pero que la segunda habilidad Que va a tener el casco No la han filtrado aún Y no se sabe Porque de todas las otras partes Que ahora vamos a decir Solo sabemos una habilidad Y sería muy raro Que de una Del casco nos diesen dos ¿Vale? Ajá Por eso hay esto Después Vamos a ir a los guantes Los guantes Básicamente ¿Qué habilidad nos dan? Un super mega punitazo Ajá Se puede ver De hecho En el trailer En alguna ocasión Que tenemos como Un super mega punitazo Que bueno Básicamente Como si fuese Un brazo biónico O algo así ¿No? Podríamos decir Sí, sí, correcto Después Eso sería la habilidad De los brazos Después La pechera También Hemos visto que Tiene como un jetpack O sea Una locura Que puede volar Incluso Como un jetpack No, un jetpack Un jetpack Básicamente Y alguna habilidad Más De la pechera De la pechera No se sabe así No, no Te digo Es que se saben Unas Y por ejemplo De las piernas No sabemos Ninguna habilidad Porque se ha filtrado Una habilidad De las piernas Pero de verdad Es de las botas O sea La super velocidad ¿No? Sí, la super velocidad Que además te permite Romper cuando vas En super velocidad Estructuras de paja Y madera Sí, se puede ver En el trailer Que pasa corriendo A través De una casa De madera Y la revienta Básicamente También he visto Que hay como Una especie de El puñetazo Va como con Supersalto ¿No? En algunas ocasiones Que he visto Que es como que Como que carga Como si fuese un ataque En plan Dragon Ball ¿Sabes? Que se queda ahí cargando ¡Bum! Y después salta de golpe Y pega un puñetazo Que por cierto Iván ¿Tú te has pensado Cómo vas a grabar Tus episodios Con la super velocidad Esta? ¡Buah! Voy a ser feliz totalmente Bueno, no sé Hay mucha gente A la que le ha gustado La actualización Otra tanta Que no le ha gustado Porque piensa que es demasiado Futurista Que eso ya no es Ark Yo pienso que Es normal ¿Vale? O sea El Ark realmente Desde siempre Ha sido un juego futurista Lo que pasa es que Todavía no está terminado Pero o sea Pensadlo Es un mundo con dinosaurios Pero que hay unas torres gigantes Que te tiran dropeos Del cielo O sea que es Está claro que es algo futurista ¿No? Entonces pues faltaba un poquito Que metiesen todo esto Voy a Voy a revelar una cosa Para que tus suscriptores Si quieren Se informen ¿Vale? Pero una De las grandes fuentes De inspiración A la hora de crear Ark El juego Fue una serie Que produzo Steven Spielberg Que no tuvo demasiado éxito Solo hay una temporada Que se llama Terra Nova Lo digo Porque Si de verdad Queréis pensar A ver Va a ser futurista No, no sé qué A eso Es una de las fuentes De inspiración Lo digo Lo digo para que Si alguien tiene dudas De cómo está Y de cómo está Dedicado el Ark Miraros esa serie Bueno pues Yo la verdad es que pienso Que tampoco va a cambiar tanto ¿No? Porque realmente serán Algunas cosas que van a meter Y tal Pero vamos Que lo único que te hace Es tener la armadura fuerte Ser rápido y todo eso Pero vamos Que al final El juego sigue siendo Tamear dinosaurios Y Si que al final A ver Aquí el problema sería Si los dinosaurios No tuviesen armadura De Tech Tier Porque entonces Con las armas tan potentes Estarían en gran desventaja Pero es que la tienen Y además llevan cañones Es que aparte de la armadura De la persona Hay un arma Que flipas Que bueno Lo que hemos visto Es que rompe tach y madera Por lo menos Y no sabemos Si romperá metal o no Que también los Rex Tienen una armadura Tecnológica impresionante Que incluso se mueve O sea Se va moldeando Es como que Si es un poco tipo ¿Cuál era la armadura Estas que se ponían La de Iron Man Iron Man Ah si también Iron Man Que va como en plan Como que se le pone en la cabeza No se si lo habéis visto En el trailer Pero una locura También Aparte de esto Tenemos Las bases subacuáticas Que algo que dijimos En el canal hace mucho tiempo Que básicamente Voy a poner una foto Iré poniendo fotos de fondo Durante el vídeo Voy a poner una foto Que básicamente Se ve como una base subacuática Y que debajo Hay como una especie De bombona gigante ¿Vale? Que eso me ha dicho El Exocci Que lo que va a hacer Básicamente es Convertir Bueno sacar De lo que es el agua El oxígeno O sea porque sabéis Que el agua tiene oxígeno dentro Lo que hacen es como Filtrarla por así decirlo Y meterla dentro de la casa Para que dentro de la casa Se pueda respirar En la imagen En la imagen que ahora están viendo Se confirman una de las cosas Que hemos dicho Primeramente Que la Tech Tier Vas a poder respirar con ella Abajo del agua Porque Ajá Sí porque va ahí tranquilamente Abajo del agua Sí Y después Fíjate el hermoso cañón Que lleva en la cabeza Para disparar Flipa La pedazo de armadura Que lleva el Mosa Chaval Está súper guapo Y fíjate que las aletas Van como Tiene como algo ahí amarillo En la aleta No sé si eso contará O hará que no de más rápido Para ganar velocidad Para que corra más ¿No? Sí Vale Vale Es como una extensión de la aleta Por así decirlo Para tenerlo más aerodinámico Para que nos entendamos Mola bastante la verdad Me mola bastante Ya veremos como encaja en el juego Pero bueno Si podéis apreciar en la casa Se ve como debajo Un pedazo de tanque increíble Que eso es lo que vamos a tener que defender Ya que es lo que Va a hacer que tengamos oxígeno Dentro de casa Después también se ven un montón de medusas Que no sé si eso significa Que van a salir medusas Supongo que sí Sí, sí, sí Ya están anunciadas y todo Y no son tameables Lo digo por si alguien se lo pregunta No van a ser tameables Vale Seguro que te darán algo químico Que nos va a servir Para craftear este tipo de armadura O lo que sea La armadura esta es a base De las perlas negras Perlas negras Es que eso te iba a decir Que las perlas negras Ahora mismo son súper difíciles de conseguir O sea que Realmente Si tú te empiezas una aventura en Ark Te vas a tener que pasar prácticamente todo Para desbloquear esta armadura Entonces yo no lo veía como un contra Sino como un plus ¿No? Porque después de que tengas ya Una vez que ya tienes fabricator Franco Tal no sé qué Has terminado Ark ¿No? Pues ahora no Ahora tenemos esto Que va a ser un reto bastante difícil Completarlo con todas estas armaduras futuristas Y tal Y yo pienso que da un poquito más de juego Mira yo te digo Mira te voy a dar Vamos a dar una noticita Ya que hemos hablado de las medusas Las medusas ni se van a poder tamear Ni montar Ni mucho menos Pero con las medusas Se va a poder Craftear Un Super mega narcótico Super mega Hombre Los pondrás en una especie de mortero Tiene sentido Y se va a poder craftear Una especie de super mega narcótico Vale O sea que va a ser en plan Narcótico de anunaki Pero oficial ¿No? Por ahí van los tíos Una cosa impresionante Vale Pues bueno Queda anunciada la actualización Chavales Como os digo Esto Hay gente que le gusta Gente a la que no le gusta Porque piensa que es demasiado futurista Nosotros no lo hemos hecho ¿Vale? Como digo Entonces Si tenéis queja o lo que sea El trailer lo tenéis en la descripción Podéis decirle lo que queráis Por los comentarios O a ART Por Twitter O lo que sea Nosotros como digo Estamos informando De todo lo que De todo lo que va a suceder Todo lo que van a meter Y todo eso A mi la verdad es que Ni fun ni fa O sea Me mola en plan probarlo Pero no sé Quizá No sé si será bueno o malo La verdad Yo creo que están Bastantes Es decir Que también está bastante pensado Para traer nuevas mecánicas de juego A A los que ya llevamos Casi dos años Vamos a llevar Cuando saquen este juego Bueno Dos años no Pero un año y medio jugando Entonces Yo creo que Nos va a sorprender Al principio gratamente Yo pienso que también ¿Vale? Porque los que ya llevamos Mucho tiempo jugando a ART Y lo tenemos Que nos lo hemos pasado Ya una y otra vez Nos lo conocemos todos Pues está bien Siempre que metan cosas nuevas Más difíciles Más futuristas Y todo eso Y yo creo que puede estar Bastante guay Lexos Si algo más que comentar Sobre la actualización O lo que sea O No es decir Yo hicimos un vídeo Tú y yo en verano Me acuerdo Que ya explicamos mucho De lo que iba a venir Ya explicamos que vendía También un reorganizador Genético Muchas cosas Pero que ya están explicadas Que tampoco creo que haga falta Repetirlas A no ser que Si quieres Hacemos una repasada rápida No O sea Lo que voy a hacer Es dejar ese vídeo En la descripción Si lo encuentro por ahí Si lo queréis ver Que también Pues explicamos Que seguramente Pensar En las zonas ¿Por qué rechazan la beta? En PC también va muy mal Si es que la mayoría Optimización de un 20% Nunca lo optimizan Y nunca lo optimizan Tío Increíble Bueno Pues tampoco vamos a darle Muchas más vueltas Chavales Simplemente esperemos Que esto vaya mejorando Que aparte de meter actualizaciones Mejoren en el juego Y que finalmente pueda salir En PS4 Así que nada chavales Pues espero que os haya gustado Que revintéis el botón de likes Así Favoritos Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós